Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Bienvenido nuevamente a otro video más, y es que este miércoles 18 de enero, las formaciones del concurso Famosos y Contendientes volverán a las exigentes pruebas, que mantienen la atención en alto, debido a que se acerca la semana final. Es decir, la jornada culminante de la aventura, a la que solo llegarán 8 miembros, de los 9 que hay actualmente en competencia. Y es que en esta ocasión, de acuerdo con el avance que compartió Exatron, la batalla colosal de la jornada se llevará a cabo a través de una pista, que ya es parte de los circuitos con mayor exigencia física. Una que además de provocar cansancio, también suele generar fuertes choques entre hombres y mujeres, que disputan el reto, que inicie la batalla colosal. Esta semana será muy especial. Ahora se viene algo grande. Todo o nada se escucha narrar al conductor del show, en las imágenes que exhiben el desafío de este miércoles 18 de enero. Pero quien gana dicha batalla, y es que información oficial no hay. Sin embargo, las redes sociales han hablado sobre todos los spoilers por lo anterior. Según los spoilers, el conjunto triunfador de la ronda es el de contendientes, la fila de componentes azules, que al parecer, tras los fracasos de antes, se recupera frente a rojos. Además del encuentro de la batalla colosal, hoy también se pelea el pase a Hexatlón All Star. Así que ya sabes quién gana la batalla colosal. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados de todo lo que sucede. Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!